Bueno, nosotros hemos estado insistiendo durante mucho tiempo en el pago de la rienda y son más de ocho meses que nos da deuda. Bueno, en primer lugar quería saludar a la audiencia y a ustedes, gracias por la entrevista. Ese es el motivo y no es ninguna otra causa. Nosotros no somos los medios, somos la política. Estamos apartidarios, digamos, la política. No tenemos ningún inconveniente con el gobierno o con la otra persona. Lo único que exigimos es que se descansele los medios. Yo imagino que son ocho meses sin pago y fuera de eso no han pagado ni el agua porque ya está la empresa de agua potable de Zamora que ha ido retirando al medio y estamos en servicios vascos de agua potable. Está hecho un caos de esos baños, de esa cancha que tenemos. No se puede utilizar por la falta de agua. No está ahí. Posiblemente no lo cortan a luz porque no hay pago en Rusia. Pero nosotros reclamamos únicamente que el gobierno o la sede del partido Alianza País aquí en la provincia proceda a cancelar el pago de las bienes. Son, ya les digo, ocho meses solamente se nos han cancelado hasta el mes de agosto del 2015. De agosto hasta acá, de septiembre acá está totalmente la deuda impaga. Y no hay a quién reclamar. Incluso nosotros en noviembre yo puse un oficio a la señora doctora Doris Solís, que es coordinadora nacional de este movimiento, un oficio en el cual se insistía que se desaloje o que se ocupe en el local en vista de falta de pago. Pero nunca hemos tenido respuesta ni de oficio de aquí. Se ha hablado con Luis Obaco también para que por favor se haga el pago. Igual tampoco se realiza el pago. Y cada vez nos sacan cosas que ya mañana ha pasado, que por hoy, y ya van pasando los meses y ya son ocho meses. Y yo tengo que responder a un gremio que es el Colegio de Médicos. En caso contrario va a tener que asumir la responsabilidad de nosotros como de nuestra red. ¿El directorio ya se reunió para tomar alguna medida de la parte de ese deje? Sí, nosotros tuvimos una asamblea justamente hace unos tres semanas en donde ya se habló de este asunto y se quedó que si no había respuesta de ellos no quedaba lamentablemente que seguirles un juicio de desalojo, un juicio de desalojo porque esto está registrado el contrato. Y ahora lo que estamos solamente es proceder con ustedes. Vengan a hacer un recordatorio a la ciudadanía o a quienes vean que legalmente nosotros estamos dentro de nuestro derecho en el sentido de exigir el pago. ¿Teme a represalias tal vez de persecuciones? Espero que no, porque no estamos exigiendo nada, ni estamos diciendo nada en contra del gobierno, ni nada. Lo único que ustedes ven y que estamos exigiendo es el pago del canon de arriendo que nos deben por ocho meses. ¿Y qué le dice su compañero el doctor Tomás Cárdenas, que es vice-subdirector? Tomás Cárdenas, no lo he visto legalmente, está fuera de la provincia. Últimamente, hace ocho días, perdón, hace unas tres semanas que conversamos en la última asamblea que él estuvo presente y él se comprometió en ayudarnos a gestionar el pago, pero pasa el tiempo y igual no hay respuesta. Ok, gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, ya ven. Colegio de Médicos. ¿Cómo se llama usted? Guido. ¿Guido? Guido Namicera. Estamos con el señor Guido Namicera. ¿Usted qué es de aquí? Es coordinador administrativo de aquí del país. Guido Namicera, coordinador administrativo del movimiento Alianza Política en la provincia de Zamora, Chinchipe. Por parte del Colegio de Médicos, el presidente manifiesta que usted está volviendo de cancela como ocho meses. ¿Cuál es el motivo de que Alianza Política lo cancela al Colegio de Médicos? En primer lugar, que anteriormente hubo una compañera que estaba encargada aquí de la administración, la misma que no ha hecho los trámites pertinentes, las gestiones necesarias para que se proceda a hacer la gestión de cancelar en Quito estos pagos que se han estado deudando. Pero hoy estamos justamente haciendo la gestión pertinente, se ha cambiado el personal que estaba laborando anteriormente aquí y se ha hecho el trámite a Quito, donde ha venido la respuesta por parte de la gerente nacional del país, Mabel Méndez, que ha manifestado su total apoyo. La secretaria ejecutiva, Doris Solís, también ha conocido del tema este, de que se están arrastrando algunas cancelaciones, algunas de otras. Entonces ya se ha dado solución, incluso cuando estuvo aquí la compañera Doris Solís y ya manifestó su total apoyo. También se debe de eso a la falta de compromiso de algunos directores, algunos directores del país que no aportan, sean del país, no sean del país, a veces hay estos intereses individualistas, de todas maneras están siempre las puertas del país abiertas para iniciar cualquier gestión, cualquier proyecto que genere el buen vivir. ¿Cuándo le solucionan eso al Colegio de Médicos? ¿Perdón? ¿Cuándo le solucionan el tema al Colegio de Médicos? Bueno, señor, este mes nos dijeron, están todos los procesos realizados, tal vez algo que quieran ver, tomar poco, se han hecho aquí las gestiones de los gestionantes, en la que la compañera Doris Solís se ha comprometido el pago, aquí están. ¿Sí? Entonces... ¿Ese es el oficio que le entregó el presidente del Colegio de Médicos? No, no ha habido ninguna notificación por parte del Colegio de Médicos que me llegue a mí, o que a la compañera responsable de administrativa no ha habido ninguna notificación, verbal creo, ha sido alguna. ¿Ocho meses? Sí, por eso yo estoy mencionando que la compañera anterior no ha hecho las gestiones, por eso se cambió, estamos con otra compañera que ahora ha acogido el sistema y yo estoy ayudando en este proceso, o sea, no es que por falta de algún otro colegio, sino por las gestiones de la compañera anterior, estaba anteriormente la compañera Jimena González, que en ella tendría que haber hecho la cancelación, la gestión del teniente, incluso no ha entregado hasta el día de hoy, ni los activos, ni los documentos, ni archivadores, ni nada. Entonces, ese es el proceso, de ahí no hay ni... A mí me manifiesta por parte del presidente del Colegio de Médicos que ya les han llevado el medidor, están sin medidor de agua, y posiblemente ya están sin pago de luz. No, sí, tenemos algunos cosas, le vuelvo a repetir que no están hechas las gestiones. Yo ahorita estoy haciendo las solicitudes, estoy enviando los borradores a Quito para que haya previo. Es falta de compromiso, a veces lamentablemente confiamos en compañeros que van a ser responsables, van a apoyar al partido político, pero a veces se equivocan, nos equivocamos. ¿Los aportes que hacen los afiliados para hacer esos pagos, si lo están haciendo normalmente? Algunos colaboran, como es voluntario, no es obligatorio, eso depende de cada persona, si quieren colaborar, aquí a nadie les obliga. Pero de todas maneras, si hago una invitación y un llamado a los compañeros directores, que apoyen. Es un proyecto político muy bueno, que ha generado cambios, pero a veces no visualizan esos cambios, que es educación, vías, infraestructura. Ha habido cambios, sino que no se empoderan de los proyectos políticos, a veces están por intereses propios. Eso es lo que voy a decir a mis compañeros.